¡Hola! Soy Rebeca y este es el canal de Rebeca Cocinitas. ¡Comenzamos! ¡Hola cocinillas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos con una receta de estas rápidas y que están de rechupete. Se trata de un pan de ajo que además le vamos a añadir otro ingrediente más, queso. ¿A qué tiene buena pinta? Pues nada, si quieres saber qué ingredientes vamos a utilizar para hacer estos sencillos y ricos panes de ajo, coge bolígrafo y papel, apunta los ingredientes y no te muevas de ahí porque comenzamos. 2 barras de pan, mantequilla, queso rallado, unos dientes de ajo y perejil. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestros ajos. No os digo la cantidad porque va a depender de cuántas barras de pan vayáis a hacer con el ajo. Así que yo aproximadamente utilizo unos 60 gramos de mantequilla, 3 ajos y un poco de perejil para 2 barritas de pan, como os he enseñado en los ingredientes. Ahora vamos a coger los ajos. Si no tenemos un picador de ajos, vamos a hacerlos muy finitos con el cuchillo, pero tienen que quedar súper finitos. Y los vamos a poner encima de la mantequilla que tenemos aquí a temperatura ambiente. Una vez ya puesto el ajo, vamos a añadir el perejil. Perejil al gusto. Yo le voy a poner bastante cantidad. Una vez que tenemos hecho esto, con la ayuda de un tenedor o una picadora, lo que pasa es que como es muy pequeña cantidad, voy a hacer la mano. Vamos a ir mezclando la mantequilla con el ajo y el perejil. Y esto no nos costará ningún trabajo si la mantequilla está a temperatura ambiente. Ahora vamos a cortar el pan. Deciros que el pan lo podéis utilizar de un día para otro o con dos días y así aprovechamos el pan porque si está un poquito durito no pasa nada. Así que dicho esto, vamos a empezar a cortar el pan de lado, no de frente, sino de lado. Y no vamos a llegar al final del pan, de modo que quede como un acordeón. Y vamos a hacerlo en toda la barra con el mismo espacio más o menos, una cosita así. Ni muy pequeños ni muy grandes. Ni muy grandes para que así cojan todos un sabor bastante uniforme, lo que es la barra de pan. Y tampoco que sean muy chiquititos para que si no, a la hora de rellenarlos, no corramos ese peligro de que se parta el pan. Así que hacemos lo mismo con todas las barras de pan que vayamos a utilizar. Una vez que tenemos el pan cortado y la mezcla de mantequilla y ajo y perejil que tenemos aquí preparada, vamos a ir cogiendo la mezcla, ahí que enfoque. Abrimos el pan con mucho cuidado de no romperlo y vamos a ir rellenando o untando los dos laterales del pan. Primero vamos a echar una cantidad en esta, volvemos a coger otro poquito y lo haremos en esta también. No importa si se sale un poquito porque así incluso mejor. Pues esto haremos con todos nuestros trocitos que tenemos cortados en la barra de pan. Me quedo haciéndolo y seguimos. Bueno, cocinillas, como veis ya tenemos untada toda la mantequilla en el pan. Lo siguiente que vamos a hacer, y esto es opcional, es ponerle el queso rallado. Esto podéis añadírselo o no, es un plus. La verdad es que queda bastante más rico. Pero si no os apetece ponerlo, tampoco pasa nada. Así que podéis seguir haciendo la receta tal y como yo la estoy haciendo con el queso, o ya directamente lo pondríamos sobre una bandeja de horno. Pero como el proceso que voy a hacer yo es el de ponerle queso, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la mantequilla en cada rajita de pan. Vamos a ponerle un montoncito de queso, con mucho cuidado de que no se os rompa el pan, para que así quede más jugoso. Bueno, y así queda nuestro pan. Relleno también con el queso y la mantequilla. Ahora esto lo vamos a poner sobre una bandejita, y lo vamos a meter al horno hasta que el queso funda. Si el queso no lo habéis querido echar y solo habéis querido dejar lo que es la mantequilla, vamos a esperar a que se funda un poquito la mantequilla, para que así se integre con la miga de pan. Quede más blandito el pan y por fuera bastante crujiente. Pero bueno, luego os voy a enseñar el resultado de cómo queda en el horno, y os digo los tiempos que ha estado hasta que a mí por lo menos se me ha gratinado el queso y se me ha puesto crujientito el pan. Así que voy a seguir haciendo el otro pan que me queda y ahora nos vemos. Bueno, cocinillas, y este es el aspecto que quedan nuestros panes de ajo con queso. Tienen una pinta deliciosa, y además para acompañar muchos platos, o inclusive para las personas que no suelen cenar mucho, una barrita chiquitita o media, así llena un montón y está súper rico. Así que nada, animo a que hagáis la receta y espero que os guste. Bueno cocinillas, aquí tenemos recién sacaditos del horno nuestros panes de ajo. La verdad es que están deliciosos. Igual en la casa, anda, que os animo a que preparéis la receta, además de por lo rico que están, por el olorcito que queda. Así que nada, ya habéis visto el aspecto y lo fácil y lo poco que hemos tardado en preparar la receta. Y yo os animo a que preparéis la receta porque os va a gustar. Esta vez yo no la voy a probar porque como ya siempre digo, cuando no lo pruebo es porque tengo invitados en casa, pero nada, yo me lo voy a comer igual. Así que espero que os haya gustado el vídeo, cocinillas, y que nos veamos en próximas recetas. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao! Un saludo y hasta la próxima.